Somos una familia, creo que aquí está representado la iglesia de Bridgeport, Monquistro, Stamford, Norwalk, ¿alguien más? Y están unos hermanos que vienen de Boston, que es una semilla de mucha bendición para una nueva obra que estamos comenzando. Estaba viendo a los jóvenes dando las chamblas en inglés, el pastor Dennis. Estaba viendo las chamblas en inglés, y cuando llegas de esas chamblas, es literalmente como se forman de nuevo. Así que no es solo que llegas y llegas, es más que eso, es simple, es simbolicamente. Es como estamos diciendo el mundo, hey, mi vida belongs a Jesús, ¿verdad? Yo vivo mi vida por un otro set de rules, no por lo que el mundo me dice, no por lo que mi amigos me dicen. Yo vivo mi vida according a lo que Dios me dice. ¿Puedo decirle lo que Dios dice? Señor Jesús. I thank you, Father, for this day, for this opportunity. Lord, I thank you. Es una fecha muy importante para uno, es el simbolismo de la nueva vida. Cuando uno acerca a Cristo, la palabra de Dios dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y el caustismo es el simbolismo de que nuestra vida antigua es una erigida para una nueva vida en Cristo, que morimos. Y en algunos casos, testimonios de eso, y hemos visto en el caustismo sanidades, transformación, incluso la palabra dice que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, aún el mismo en el cielo se abrió, y se oyó una voz que decía, este es mi hijo amado, quien tengo alegría, contentamiento en Dios. El bautismo produce un contentamiento en Dios. Y sé que para algunos tenemos familiares que se alegran por el bautismo, otros posiblemente estén aquí y ni los familiares sepan. En el caso mío, cuando me bauticé, había un conflicto porque era el primero que bautizaba de la familia. Y nos alegramos por aquellos que tal vez tienen un familiar, un papá, estaba viendo a un señor aquí de Norgo, al que me dijo, allá está mi hijo, que fue el primero que aceptó a Cristo. Y imagínate que cuando uno viene al Señor, uno comienza a adorar con nuestros familiares, y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, y estamos a las órdenes y todas esas congregaciones ahí. Y como ustedes ven, hay congregaciones que vienen comenzando, pero otras que ya al rato están. Lo importante es que participemos en una célula, en un grupo pequeño, así sean dos, tres, cuatro, cinco, ir multiplicando. Que participe usted también en el discipulado para ir formándonos cada vez más. Y también participar en nuestro retiro, que tenemos etapa una y etapa dos en nuestro retiro. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que murió y resucitó. Gracias, Cristo. Otra vez diciéndolo con gratitud, vamos. Gracias, Cristo. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso. Y recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios. Precioso. 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 Precioso.